hola qué tal muy buenos días mire su cachorra ha estado trabajando en activarse desactivarse y le voy a explicar cómo funciona eso de activarse o desactivarse nosotros le enseñamos a activarse con la pelota o con la manga o con el látigo aquí lo tengo y le enseñamos a activarse desde el principio es activarse activarse siempre siempre es activarse lo que le estamos enseñando a ese perro que se active que se activa en cualquier circunstancia después que se desactive esa perrita está aprendiendo a desactivarse qué quiere decir desactivarse que no esté ladrando mientras yo esté jugando aquí con la pelota que le cuesta mucho trabajo primero la activa le enseñamos que se active y después que se desactive posteriormente el manejador le va a decir ladra y debe de hablar desde su lugar trabajamos para lesliga para que no la deje avanzar y se activa digamos de alguna manera sola ahora lo que sigue es desactiva la que el manejador la active sin ningún aditamento ni el látigo ni la pelota esto es lo que sigue con esta perrita le va a decir ladra ladra y si no se activa le ayudo pero tiene que acostumbrarse a ladrarle a la persona ya le ayudo la felicita ahí porque está haciendo buen trabajo se activa desde su lugar tiene que sostener el ladrido ese es el paso que sigue que se active nada más con mi sola presencia cuando el manejador lo diga lo vamos a hacer rápido nuevamente es el trabajo que sigue con esta cachorra y él pues está aprendiendo ¡Gracias!